Aquí les comparto una receta de un pan redondo, pequeño, sin gluten, muy liviano y esponjoso, con agujeros en la miga realmente provocativos. Los ingredientes son muy básicos en la cocina sin gluten, muy fácil de hacer y además son muy bajos en carbohidratos. Lo pueden consumir personas sensibles al gluten que a la vez tengan problemas para regular la azúcar en sangre. Si no consumes gluten y extrañas el pan, esta receta es para ti. Acompáñame hasta el final que te explico el paso a paso. Los ingredientes que necesitamos son una taza de harina de almendras, tres claras de huevos, tres cucharadas de psyllium, dos cucharadas de sésamo, una cucharada de vinagre de manzana, media cucharadita de sal marina natural, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y una taza de agua caliente. Una vez medidos nuestros ingredientes, vamos con el procedimiento. En una fuente agregamos los ingredientes secos. Empezamos con la harina de almendras, sal, bicarbonato de sodio, sésamo y el psyllium, para luego mezclarlos todos bien. Por otra parte, batimos un poco las claras para ganar volumen, lo cual le aportará esponjosidad al pan. Ahora es el turno de los ingredientes húmedos. Regresamos a nuestra fuente para incorporar el vinagre. Luego vamos a ir agregando agua caliente poco a poco y mezclamos enérgicamente para que el psyllium quede bien distribuido y así gelifique uniformemente. El psyllium es un gran aliado para la salud, que además nos ayuda a simular la textura del gluten. Posteriormente vertemos las claras de huevos espumadas y mezclamos con movimientos envolventes para no perder el aire que ganamos al batir las claras. El siguiente paso es mojarnos las manos y amasar un poco para darle forma a nuestros panes. Dividimos la masa en partes iguales. Con estas medidas se obtienen de 7 a 8 porciones. Formamos pequeñas bolas un poco aplanadas en el fondo y la colocamos en nuestra bandeja cubierta con papel vegetal. ¡Suscríbete al canal! Realizamos unos ligeros cortes superficiales y al horno. Precalentamos el horno a 270 grados centígrados y horneamos a esta temperatura durante los primeros 10 minutos y luego bajamos a 250 grados centígrados. El horneado se lleva aproximadamente 30 minutos. Aquí están listos nuestros panes para disfrutar. Espero que les haya gustado esta receta. Si es así, dale like y compártela. Suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas lo que viene. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias!